hola mis queridos amigos cómo están el día de hoy bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos el día de hoy estoy aquí llegando a lo que es la tienda de Walgreens y les voy a estar compartiendo unos planes de compra que ustedes pueden estar haciendo en esta farmacia ya estamos estrenando un nuevo año con estas ofertas, estas ofertas comenzaron el día primero y van a terminar el día 7 déjeme saber cuáles cupones ustedes recibieron yo recibí dos cupones que uno decía gasta 50 y te dan 10 pero me mandaron otro cupón, esto lo mandaron creo que el día, ay no me acuerdo cuándo lo mandaron pero mandaron este cupón dice que se puede utilizar desde el 29 hasta el día 4 gasta 25 dólares y te dan a 7 dólares en puntos estos cupones están buenos dice Soarwise entonces quiere decir que califica para lo que sea bueno voy a compartir es una oferta que pues ya tenía tiempo que no lo aprovechamos creo que queda un poquito mejor en CVS ahorita le sacamos la cuenta porque estaba revisando que los precios y son un poquito más altos bueno miren en los productos del PUST los productos del PUST están en una promoción que nos dice lo siguiente que están a compra uno no nos queda con el 50% descuento y cuando compras la cantidad de 4 te van a dar 8 dólares en puntos ok qué quiere decir que esta la podemos pagar con puntos la podemos pagar con registry work con lo que nosotros queramos entonces aquí el precio va a depender mucho del precio que tengan en su tienda los productos creo creo que en línea están más económicos si no me equivoco pero ahí como les digo pues va a tratar de vamos a tener que revisar en la tienda entonces aquí como tienen el precio de 10 99 se van a comprar igual la cantidad de 4 entonces sería compra uno uno nos queda con el 50% de descuento en los cuatro a compra uno y uno con el 50% descuento se nos haría un total de 32 con 97 perdón 32 con 97 entonces entonces vamos a quitarle aquí lo que es dos cupones porque para estos productos salieron cupones y si no me equivoco creo que está uno digital nada más que se me olvidó tomar la captura de pantalla pero creo que cupón digital en caso que ustedes nada más quieran comprar un libro para los productos esto salió cupón este fin de semana de 52 si tienes dos pues puedes utilizar dos cupones si no utilizas el digital junto con este para que sean dos cupones y rebajando 10 dólares entonces estaremos rebajando para estos productos lo que es la cantidad de 10 dólares te tocaría pagar 22 pero nos dan 8 dólares después pagarlo con puntos a parte nos dan 8 dólares nos quedan por 14 con 97 si lo divides entre los cuatro te vienen quedando a 374 cada producto pero pero si ustedes aquí agregan o más bien tienen ese cupón de gasta 25 acuérdate como eran 30 y que 32 obviamente calificamos para que nos den los puntos por esta oferta entonces nos estarían dando 7 dólares en puntos y luego nos estarían dando los 8 del si no así era creo que digamos que 30 a ver hay que sacar la cuenta porque creo que nos quedarían a gratis a ver menos 10 dólares de los cupones se pagarían 22 si tenemos el cupón de gasta 25 en los 27 nos darían 7 dólares en puntos y nos darían 8 dólares del cupón a que aunque nos quedan a 7 7 7 70 yo andaba sacando las cuentas más ok 7 79 divididos entre los 4 nos estarían quedando a 1 99 que si quieren el cupón de puntos ok salen entonces bueno vamos por aquí tenemos otro especial de la semana que sigue básicamente esta oferta de los productos de el escat tanto el papel higiénico como en la toalla están en una promoción compra uno no nos queda con el 50% descuento los productos como cuestan el precio de 5 dólares en dos paquetes serían 7 50 o nos quedan como a 3 75 cada uno es buen precio para el papel y si ustedes tienen algún cupón de punto lo pueden meter allí o si tienen cupones para estos productos pues les quedarían mucho más económico quería revisar la oferta de estos productos pero se me hace que quedan caros pensé que estaba más económico el cereal porque dice compra uno y uno gratis pero al menos aquí está bastante caro bastante caro el cereal así es que mejor dejamos pasar esta oferta vamos a hacer la oferta de estos jaboncitos que a mí se me hace buen precio es en estos déjame si son los está mal el precio aquí ok sí 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 son estos estos no sé por qué lo pusieron el precio de esto me confundí estos productos dice que la promoción que están a un dólar con 29 centavos pero cuando tú compras la cantidad de dos te van a estar dando un dólar en puntos ok un dólar no 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 son puntos aquí ahorita estoy viendo en cash reward se vienen siendo como en los papelitos que nos dan esto que entonces aquí tú puedes pagarlo con puntos o con este rechazo si tienes entonces vamos a llevar la cantidad de dos al llevar la cantidad de dos se nos estaría haciendo por esta oferta un total de 258 no hay cupones para los productos o al menos yo no tengo si ustedes tienen pueden agregarlo estarías pagando los 258 te dan un dólar en puntos te vienen quedando por unos 58 si lo divides entre los dos te quedan a 79 centavos cada uno que es bueno el precio porque casi lo más económico que nos ponen son de 99 centavos los productos bueno tenemos una promoción aquí en estos productos esta semana no la cambiaron un poco dice lo siguiente cuando ustedes compran la cantidad de de tres productos nos van a estar dando un registro de cinco dólares eso quiere decir que se puede pagar con punto se puede pagar con registro como ustedes gusten los productos cuestan el precio de 5 49 hay que revisar cuáles están marcados en su tienda que están incluidos aquí nos salen el que en el bounty ahí nos dicen el que en el dante selectas variedades entonces hay que revisar cuáles están incluidos o que supongamos que todos los productos están incluidos sería un total por los tres de la cantidad de de 16 dólares con 46 centavos para estos hay cupones para imprimir en la página de png good everyday puntocom hay un dólar para el bounty ya sea que se quiere llevar eso si no se puede llevar las toallitas esas que también salen en la fotografía esa para el tai líquido y para el tai pad entonces serían menos tres dólares en cupones aquí para estos productos después de rebajar los tres dólares en cupones estarías pagando por esta compra la cantidad de 13 con 47 pero te van a dar cinco dólares en registrar después de los cinco dólares que te dan te queda esta compra por 8 con 47 divididos entre los tres productos te vienen quedando a 282 cada uno que no está mal el precio pero acuérdate que también si tienen igual que el cupón que tengo yo de gastar a 25 pues ya nomás nos faltarían 10 dólares para completar la compra de aquí de estos productos o menos de 10 dólares así es que puede ser es una opción también de los productos que hay muy buenas ofertas serían en los productos tanto el garni a holland como el garni a frutics ojo esto se lo tienen que llevar por separados quieren llevar de los dos se los tienen que llevar por separado porque porque la promoción nos dice cuando compras la cantidad de dos productos nos van a estar dando un registro de 4 dólares y este como es un registro de word es un cupón citó como un papelito entonces eso solamente se imprime uno a la vez entonces y si yo me llevo por ejemplo cuatro productos dos de estos y dos de los otros solamente se me va a imprimir un registro de war entonces lo puedes hacer las veces que tú quieras pero en transacciones de dos en dos en dos y no vayas a pagar con esa misma registro porque si no ya no te va a funcionar entonces 2 por 8 tenemos un cupón para esos de 3 dólares que recibimos este fin de semana en los periódicos de este fin de semana cupón de tres para el garni a frutics y cupón de tres para el garni a holland puedes llevarte como te digo dos transacciones y tú gustas utilizando pues esos cupones después de utilizar el cupón para los productos del garni a estarías pagando la cantidad de 5 dólares pero acuérdate que te van a estar dando un store cup o un cupon citó un registro de cuatro dólares haciéndolos por un dólar o 50 centavos cada producto lo cual está súper bueno ya que en si bien nos quedan como unos 50 obviamente es más cara la compra allá les quiero compartir una oferta en pañales si no tienen un cupón de puntos y quedan un poquito alto los los pañales pero saben que siempre me gusta compartirlo por personas que necesiten y pues de comprarlos a precio regular no está mal el precio estos productos entran igual que los que el shampoo así es que tengan cuidado porque estas ofertas son las mismas entonces hay que hacerlas por separado lo que viene siendo los pamperes están a dos por 21 dólares tenemos el igual la promoción comprados nos dan cuatro en registro y word y tenemos cupón de tres en dos entonces un bon digital entonces aquí 20 que 21 dólares utilizas el cupón de tres dólares estarías pagando la cantidad de 18 te dan cuatro en registro word y te quedan por 14 divididos entre los dos a 7 dólares cada uno pero como les digo ahí pues si ya les falta poquito pueden meter el jabón para llegar a los 25 dólares o algo así y pues les quedaría mucho mejor su compra o una oferta antes de que se me vaya a olvidar porque están los 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 chicles estos del orbeez a mí puede ser otra opción para llegar a los 25 dólares y te dan siete dólares en puntos ahí están estos productos están a dos por dos dólares para estos productos hay un cupón de 50 centavos en un cupón digital si ustedes tienen ese cupón digital estarías pagando unos 50 divididos entre los dos a 75 centavos y como te digo te ayuda a llegar a los 25 dólares si tienes algún cupón de gasta como el que tengo yo ya llevan dos dólares más y metes el jabón pues ya llegas a los 25 dólares y te dan puntos pero cárdense con ese cupón no se puede pagar con porque en esta otra promoción que les quiero compartir aquí hay dos anuncios estos productos a dice que están de 7 dólares a 8 dólares y nos dice también qué tenemos que recibimos 4 dólares en walgreens cash rewards que vienen siendo puntos cuando compras la cantidad de 2 entonces aquí como sería la cosa o acá está otro anuncio miren también permítanme por aquí aquí está este anuncio dice de que estos productos están de 7 dólares desde desde 7 dólares y también aquí nos está indicando que tenemos cupón de 3 de descuento en la compra de todos entonces hay que revisar cuáles están marcados en su tienda esto dice que cuestan 9 99 aquí hay que revisar si son los de los de 7 dólares sino cuáles de los de hombre también están incluidos me imagino que esos serían de los de 7 dólares porque aquí no hay nada todavía marcado por eso solamente les estoy compartiendo así para que ustedes puedan ver si te llevas de los que cuestan el precio de 7 dólares serían 14 utilizas el cupón de 3 en 2 estarías pagando la cantidad de 11 dólares recibes 4 en en puntos 4 dólares en puntos te estarían quedando por 7 dólares o como 350 cada productor no es el mejor precio pero te puede ayudar también a llegar a alguna compra de gasta solamente revisa cuáles son los de 7 están esos y hay otros incluidos que les dejé por ahí la foto aquí déjame te enseño ahí está serían es esta oferta la puedes pagar con puntos mire vamos a revisar la oferta de los productos del nivea porque dice la promoción que cuando compras con donde nos dice a gasta 20 dólares y te van a estar dando 10 dólares en puntos ojo aquí esta oferta no se puede pagar con puntos porque dice la palabra gasta ok y te van a dar puntos entonces hay que revisar cuáles son de los más económicos aquí porque tenemos un cupón que llegó este fin de semana este cupón es de 4 en 2 y pues lo podemos utilizar aquí en estas cremas entonces aquí estoy viendo que la más económica serían esas de 7 no preme si parece 7 99 entonces supongamos que ponemos 4 a ver vamos a ver si con 4 se completa la oferta 477 son 14 a no déjame ver porque se me hace que con con 3 se completaría pero no sé si hay cupón para la otra permíteme revisar a ver si hay cupón para las otras ok miren aquí ya ya sé si hay cupón si hay cupón porque dijeron que si llevamos 4 es mucho pero con 3 se completa miren porque cupón de 4 en 2 y hay cupón de un dólar entonces estaría perfecto si metemos tres temas porque con los tres cremas ya son más de 20 más de 20 dólares entonces mira si metemos a tres cremas son 7.99 por tres cremas se nos hace un total de 23 97 se aplica el cupón de 4 dólares en 2 y el cupón de 2 dólares en una se pagarían 17 con 97 acuérdate que nos van a estar dando 10 dólares en puntos haciendo la compra por 7 con 97 divididos entre las tres nos quedan a 265 cada uno que no está mal pero aquí saben que estaba pensando que se puede como la oferta no se puede pagar con puntos y ya estamos cerquitas de llegar a los 25 dólares lo que yo recomiendo hacer si metemos así podemos meter los chicles que están a 2 por 2 dólares acuérdense que les dije que tenemos cupón de 20 y que de 50 centavos para esos productos entonces ahí son 25 exactamente para poder utilizar el cupón de puntos porque de igual manera la oferta de los cremas no se puede pagar con puntos entonces ponle 50 centavos del cupón de los chicles menos 6 dólares de los dos cupones de las cremas estarías pagando 19 con 47 su acuérdate se tiene que pagar con efectivo o con registrar words entonces nos dan cuánto 10 dólares de las cremas y luego 7 dólares del cupón de gasta 25 y 37 la oferta quedaría por 2 47 divididos entre ponle los chicles gratis y entre las tres cremas te vendrían quedando 82 centavos lo cual se me hace un precio muy bueno para estos productos te vuelvo a mostrar el especial y ahí están los cupones estos salieron este fin de semana estos y aquí está el la promoción gasta 20 o más y te dan 10 dólares en puntos así es que bueno mis amigos con esto me despido de ustedes espero que este vídeo les haya sido útil si tienen alguna pregunta alguna duda no olviden en dejármelo saber que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós